Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios ¿Qué tal amigos de San Pablo? Es una alegría estar nuevamente con ustedes para compartir este Pan de la Palabra la oportunidad que el Señor nos regala de acercarnos a la riqueza que nos ofrece la Palabra de Dios de cada día como nos la ofrece el texto sagrado en la liturgia de la Iglesia y nos encontramos en la primera lectura siguiendo las huellas misioneras del apóstol San Pablo y sus compañeros de apostolado estamos ya en el contexto del segundo gran viaje misionero del apóstol Pablo esta vez en compañía de Silvano y de Timoteo ya han fundado las comunidades las primeras comunidades paulinas cristianas de Europa en Filipos, en Tesalónica luego han tenido que huir algunos se quedaron en Berea concretamente Silvano y Timoteo mientras que Pablo bajó a Atenas y después de predicar el Evangelio en el Areópago de Atenas lo encontramos, como nos dice hoy el texto de Lucas en los Hechos llegando a Corinto y empezando la evangelización de aquella ciudad que va a ser como modelo de evangelización no por lo fácil, al contrario, por lo difícil porque fue una ciudad que representó grandes retos y desafíos para el apóstol Pablo por encontrarse en un contexto social bastante complicado una ciudad que albergaba un pueblo licencioso un pueblo dado a los placeres, al desorden incluso moral que valoraba también la filosofía y la razón humana por encima de cualquier otra propuesta afortunadamente contó con la colaboración no solo de Timoteo y Silvano que llegaron luego y lo alcanzaron allí en Corinto para acompañar la obra sino también de una familia como nos cuenta hoy la primera lectura de Aquila y Priscila y del jefe de la sinagoga de aquella ciudad que también se convirtió Crispo y otros cuantos judíos que se convirtieron que empezaron a consolidar la comunidad cristiana de Corinto de esta primera lectura aprendamos a asumir desafíos los retos que la evangelización nos propone no podemos buscar solo ambientes fáciles para evangelizar hay que asumir también esos ambientes difíciles y especialmente esos ambientes o las grandes periferias no solo físicas sino también sociales que como nos dice el Papa Francisco reclaman nuestra presencia evangelizadora porque debemos llevarles también a ellos el gozo del evangelio y por su parte nos comenta hoy el evangelista Juan siguiendo los relatos de despedida de Jesús en el contexto de la última cena que Jesús anuncia que se tiene que ir que tiene que regresar al Padre y esto causa una tristeza en los discípulos en los apóstoles pero Jesús promete que esa tristeza de una partida y de una separación momentánea luego se transformará en la más grande alegría el más grande gozo que ojalá también para nosotros esta sea una especie de exhortación y de invitación constante, permanente a convertir nuestros motivos de tristeza en gozo y alegría desde la fe desde la certeza de que el Señor está con nosotros Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo Más información sanpablo.com